Hola, Codrencito o Codrencita soy Codrenso y como ves en el video te voy a enseñar a cómo llegar al quinto gimnasio en Pokémon Esmeralda Rubí y Zafiro Y bueno chicos, el quinto gimnasio está justo en Ciudad Petalia que es aquí, ¿vale? Que bueno, que obviamente, ¿vale? Si tenéis vuelo, pues obviamente podéis llegar hasta allí, pero vamos, vuelo en estas alturas del video, ¿vale? En el quinto gimnasio no se puede usar, así que bueno, obviamente vamos a tener que ir por unos sitios, ¿vale? Para llegar a esa ciudad, obviamente rápido, porque tenemos que ganar la quinta medalla Que bueno, que creo que en esta parte del juego ya el barco no nos puede llevar a Pueblo Azuriza, así que bueno, vamos a tener que obviamente pasar por otros lados Pero que obviamente ya veis que estoy bajando por esta ruta, que voy a dirección Ciudad Malvalona Así que bueno, vosotros tenéis que llegar hasta allí, ¿vale? Pero vamos a bajar a Ciudad Malvalona, que ya estamos en Ciudad Malvalona y después vamos a tener que ir hacia, ¿vale? Hacia Pueblo de Escazo, creo que era Y bueno, vamos a tener que pasar en el sitio, ¿vale? Por el sitio en donde el hombre y la mujer estaban ahí, que vamos, que estaban atrapados Que en este video de aquí obviamente te enseña cómo hacer que vamos, que se separen Bueno, vamos a tener que pasar por aquí, por esta prueba en donde hay Wismuth, literalmente Y vamos, y después obviamente de pasar por aquí vamos a aparecer en la ruta 116 Vamos a tener que ir obviamente a Ciudad Petalia Bueno, me he equivocado, Ciudad, es rica, ¿vale? Bueno, vamos a ir ya, vamos, ya estamos súper cerca de Ciudad Petalia, literalmente Ahora se va a bajar por la ruta 104 Y después obviamente bajar por el bosque Petalia, ¿vale? Que vamos, que se baja obviamente por aquí, no necesitáis pasar por las hierbas Y no va a pasar como a mí, que todas las estigues vamos luchando en este tutorial Pero ya estamos en la ruta 104, que vamos, obviamente ya esto es súper fácil Porque es solo pasar por aquí Y ya en un plis plas estamos en Ciudad Petalia Que bueno, el gimnasio obviamente es este Este es el gimnasio que es en donde nuestro padre, ¿vale? El padre dijo, obviamente, vamos, es el líder del gimnasio este Y nada, obviamente ya está, aquí termina el tutorial Así que nada, yo espero que te haya servido Y recuerda suscribirte, dejar tu me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto!